A partir de ahora comienza Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa, con la conducción del periodista Rubén Berman, reportajes, comentarios y toda la información de campo que usted necesita. Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Empezamos a grabar el programa del día de hoy desde la Sociedad Rural de Bahía Blanca, que realmente va mejorando semana a semana. Ustedes están viendo detrás mío estos caños que se han empezado a colocar en muchos más corrales para que la hacienda esté bien encerrada y, bueno, no se pase de un corral al otro. Y realmente estamos viendo un verde espectacular porque el clima está acompañando mucho aquí en el sudoeste bonaerense y, por ende, toda la Sociedad Rural de Bahía Blanca se ve muy, pero muy bien. Gracias por estar del otro lado. Vamos a presentar ya mismo a las firmas comerciales, amigas, que hacen posible que nosotros estemos juntos a ustedes. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Nos encontramos en la Sociedad Rural de Bahía Blanca, donde una firma consignataria comienza a dar hoy su primer remate en esta plaza en Bahía Blanca y estamos con uno de sus titulares, Ignacio Oromí, del Artigoyen Oromí. Así que, bueno, Ignacio, bienvenidos a Bahía Blanca. Y, bueno, realmente desde nuestro programa Aire de Campo queremos, bueno, felicitarlos por ser una opción más en comercialización ganadera, en remate ferias. Así que, bueno, me imagino que están con muchas expectativas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la bienvenida y gracias por estar acá presentes con nosotros. Para nosotros es muy importante, sí, como vos dijiste, bien dijiste, nosotros queremos ser una alternativa, una alternativa de servicios de acá de ganaderos, con el Vasco, con Lisandro, con Juan, que, bueno, estamos trabajando codo a codo ya desde hace muchos años, desde hace 18 años con el Vasco y con Lisandro también, muchos años, ¿no? Así que, contentos de estar acá, muy contentos, porque Bahía es una plaza muy linda, muy feriera. Bueno, la sociedad rural de acá, de Bahía, es, digamos, es excelente para todo esto y es una de las que brillan en la provincia de Buenos Aires. Así que, ¿qué más queremos, no? Estar acá presentes. Pues, Vasco y usted, como local, trabaja acá en la oficina del Artigoyen Oromí, Bahía Blanca y, bueno, me imagino que es un desafío porque, como bien dijo Ignacio, Bahía Blanca es un nodo estratégico de concentración de hacienda muy importante en esta región, pero, bueno, sabemos que hay instaladas otras consignatarias desde hace muchísimo tiempo que acaparan gran cantidad de hacienda, de gente que envía hacienda y que viene a comprar y, bueno, es difícil, sabemos, incorporarse y meterse a este mercado, pero, bueno, ¿ustedes creen que pueden ser una opción más, como dije Ignacio? Sí, buenos días. La realidad es que nosotros iniciamos como la sucursal Bahía Blanca del Artigoyen y Compañía, una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con el agro, en el 2008. Y, bueno, como todos los inicios pasa lo mismo, hay que, digamos, el productor hacía 100 años que se produce acá y lo hacía sin la artigoyen y compañía, así que todos los inicios son difíciles y hay que diferenciarse en el servicio. Y hace, creo que dos años, se incorporó, digamos, la parte de hacienda con Juan Doria, que está vinculado al Artigoyen y Oromí, y empezamos a incursionar en el tema de hacienda. La idea es generar, como decían recién, una alternativa más y generar una sinergia entre las dos compañías y entre los dos negocios, todo lo que tenga que ver con el negocio agropecuario con la vinculación con hacienda. Eso nos da una serie de flexibilidades que exceden a lo que pueda ser una consignataria solamente, cuando se puede canjear ternero por glifosato, por decirlo de alguna manera. Esas son las alternativas que nosotros de la artigoyen y compañía estamos impulsando en toda la zona y sobre todo acá en Bahía Blanca, donde estamos. Gracias, para toda la gente que está viendo el programa, ustedes, además, bueno, obviamente de dar este remate en Bahía Blanca, ¿qué otros servicios importantes brindan? Bueno, nosotros tenemos, estamos en Linears presentes todos los días, con ventas de contado y plazos, ventas directas también. También tenemos remates ferias, tenemos remates virtuales, sin ir muy lejos, este martes tuvimos un remate de 2.200 cabezas. Después también hacemos exportación de carne, exportación a China especialmente. Y después también, bueno, todo lo que es comercialización en venta directa particular de hacienda de invernada, de cría, remates de cabaña, bueno, un poco todo ese rubro, que ya conocemos. Estábamos viendo la primera parte de la nota con la gente de Lartigoyen Oromi, quienes comenzaron a dar su primer remate en Bahía Blanca. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, compresores, grupos electrógenos, sistemas de riego, vale, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162, Bahía Blanca. El equipo técnico de Ecoenergía Bahía diseñó para los productores agropecuarios soluciones en paneles, termotanques, bombas sumergibles, todo solar, con energía gratis. Pasá por Ecoenergía Bahía, Aguado 87. Asesorate. Es gratis. Como la energía del sol. www.ecoenergiabahía.com Productos ambientalmente amigables. En Seguro Rivadavia queremos que te quedes en casa. Contactá a tu productor asesor de seguros por los canales más oportunos o bien escribinos a info arroba seguros en Rivadavia punto com. Para otras consultas llámanos al 0810 999 3200 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Seguro Rivadavia, 75 años protegiendo lo que más te importa. Agronomía Malicia, semillas, agroquímicos, polietilenos y pesa. Agronomía Malicia, Don Bosco 2705, Bahía Blanca. En Garibaldi 601, esquina de España de General Hacha, encontrás la mejor atención en la venta de artículos rurales. Somos la moderna. Contamos con bombas solares, con mangas hechas, con 100% caño petrolero. Además, cereales, fardos y lo que necesites para las tareas rurales. La moderna de General Hacha, para todo el país. En Industria Avícola, el peregrino, encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Para el jinete de Bahía Blanca y la región. Talabartería Centauro, indumentaria y equipamiento para su caballo. Somos especialistas en actividad ecuestre y deportiva. Búscanos en Facebook, como Talabartería Centauro. Leónidas Lucero, 2102, Bahía Blanca. Cabaña El Sausalito. Tradición ovejera y lanera en el sudoeste bonaerense. Venta permanente de reproductores en las razas Corridel y Merino Mocho. Contacto al 2-983-6129-58. Aparicio, Coronel Dorrego. Abrimos un nuevo bloque en aire de campo, gracias por seguir del otro lado. Y como veíamos en el bloque anterior, vamos a seguir escuchando a representantes de la consignataria Lartirigoyen Oromi, quienes dieron su primer remate en Bahía Blanca hace muy poquitos días atrás. Si entocaste un tema para finalizar la nota, que bueno, no lo quiero dejar pasar. Se habla de ROES para la exportación, dificultades para la exportación argentina. ¿Cómo lo ves vos, que estás metido en el tema de exportación? Si realmente ves que esto es una complicación de cara al futuro, ¿cómo lo analizas? Mirá, lo analizo como que, digamos, hay un grupo de frigoríficos, que es un grupo muy grande, que sería el ABC, digamos, que están muy comprometidos con lo que es la exportación, con el negocio, acordando con el gobierno todo lo que son los asados, dejar los asados más baratos. Y bueno, eso fue un convenio que se cumplió, porque se vencía ahora en marzo, se venció, mejor dicho, en marzo, y ahora vuelve una nueva etapa, digamos, de todo lo que es la exportación. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Hay muchos jugadores que con los nuevos requisitos que está pidiendo el gobierno, que son requisitos, digamos, que tienen muchísimas más exigencias para los que son exportadores, y hay muchos exportadores fantasmas que con estos requisitos seguramente van a desaparecer. Y eso, obviamente, que va a favorecer a toda la cadena para que se limpie, sea más transparente, y bueno, eso es volver a rearmar. No sé si ustedes pudieron observar que la semana pasada la vaca estaba en un valor y hoy ya está en un valor mucho más bajo. Eso lo habrán podido observar. Bueno, eso es producto de que se salieron una cantidad de jugadores que van a tener que demostrar para seguir operando, bienes personales, bueno, etcétera, ¿no? Una cantidad, digamos, de reclamos que está pidiendo el gobierno para seguir operando, para que sea todo más transparente. Así que lo veo bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos y, bueno, que salga un buen remate de inicio acá en Bahía Blanca y, bueno, ojalá puedan empezar a tener periódicamente remates en esta plaza. Ojalá. Nosotros sí le podemos decir que vamos a estar brindando lo que se pueda para el productor, brindando soluciones. No queremos hacer ninguna maravilla, ninguna cosa rara. Estamos para dar servicio y ser una alternativa más. Ese es nuestro objetivo. Y, bueno, a través de El Vasco, de Lisandro Cunio y de Juan Doria, bueno, a través de ellos tres, acá en Bahía Blanca, nosotros intentaremos estar lo más presentes posible para dar el mejor servicio. Enseguida volvemos con más Aire de Campo. Plan Nutrición Porcinos Biotecnicas ¡Ey, paisano! ¿Todo bien? ¿Qué nos trae tan apurado por acá? No, vos sabes que estoy preocupado, che. ¿Qué anda pasando, hombre? Hace semanas que estoy buscando reponer pernos. ¡Che! Pero mira qué lindo ternero. Mira lo lindo que está y la calidad que tiene. No te preocupes más, hombre. Si querés un ternero sano para criar en el campo, llámalo Néstor. ¿Qué Néstor? A Néstor Hugo Fuentes. En La Pampa, la ganadería tiene nombre y apellido. Néstor Hugo Fuentes S.A. Remates físicos y televisados. Ventas particulares y operaciones de gordos. Teléfonos 02954-478046 y en redes sociales arroba Néstor Hugo Fuentes www.nesturbofuentes.com Hernández y Hernández Hernández y Hernández Taller electrotécnico y repuestos Autos, máquinas agrícolas, enviales, encendido, arranque, baterías, luces General Paz 139, teléfono 452-6335. Prolongue la vida útil de su ganado vacuno. Laboratorio Dental Ganadero. Laboratorio Dental Ganadero. Más de 50 años de colocación de esta exitosa técnica. Seguras y económicas. Esperamos su consulta al 11 36 92 80 34 o en la web dentalganadero.com Cabania San Jorge de familia Urrutia ofrece toros negros, colorados y pampas sanidad, rusticidad y facilidad de parto toros criados a campo para una buena inversión Visítenos en Colonia San Adolfo Villarino, teléfono 02 91 156 46 50 33 Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de Averes Jubilaciones Discapacidades Pensiones Drago 23 Piso 2 Oficina 8 Teléfono 455 49 99 Excavadoras Palas cargadoras Motoniveladoras Carretones Batías Ejecución de canalizaciones Sanjeos Desmontes Movimientos de suelo y caminos Alquiler o subcontrato por trabajo completo Somos Equipos y Servicios Equipos y Servicios 25 de Mayo y Ruta Acceso a Puerto Bahía Blanca Teléfono 456 26 58 o al WhatsApp 291 50 44 0 60 Accesorios Matías tiene los mejores precios para tu picar Tapas Rígidas Plegables 3 Fold Durabox Enganches Elásticos hasta 7500 kilos No dañan la transmisión de tu camioneta Consulta por ópticas para golpes y faros auxiliares Encontranos en Facebook e Instagram como Tapas Rígidas de Aluminio para Pickup Accesorios Matías Catamarca 222 291 516 0139 No dejes pasar la oportunidad de tener tu máquina de trabajo En Agro Masucheri vas a encontrar toda la potencia y calidad Somos concesionarios oficiales Valtra para toda la región Estamos en Ugoni 22, Bahía Blanca Consultas al 0291 453 8184 El ingeniero Gianucci dictará un curso online sobre sistema de muestreo, monitoreo y control en plantas de silos Los días 4 y 5 de mayo Para mayor información Eventos.granos.gmail.com O al Whatsapp 11 40 84 90 13 Bueno, me encuentro en comunicación con el ingeniero Domingo Gianucci Él ya, bueno, es una persona que es muy conocida aquí en toda nuestra región Porque hace bastante tiempo que viene dictando cursos realmente muy interesantes Con mucho éxito Y bueno, dentro de pocos días sé que Domingo va a dictar un curso online Que lleva como título Lleve a su empresa hasta la post cosecha de precisión Así que bueno, cuéntenle un poco a toda nuestra audiencia de qué se trata Bueno, un gusto saludarte Rubén Sí, la pandemia nos tiene quietos De todas formas, ya desde el año pasado estamos desarrollando estos cursos online Que llegan a toda Latinoamérica Y lo que vamos a tratar 4 y 5 de mayo Es lo que llamamos sistema de muestreo, monitoreo y control Lo más importante en una planta de acopio es el muestreo, el monitoreo y el control A partir de ahí uno puede desarrollar el resto de las actividades en forma correcta o en forma eficiente Entonces, estamos haciendo hoy el mismo sistema de muestreo que hace 60 años Eso obviamente es inviable O secadoras sin sistemas de monitoreo o sin sensores de temperatura En fin, hay un montón de tecnología de bajo costo Y alguna de costo cero Que permite mejorar el muestreo, el monitoreo y el control en las plantas de acopio Y de eso vamos a hablar Más para adelante tenemos cursos sobre mezcla, recupero de humedad, rentabilidad, silobolsa, etc. Y seguramente ustedes van a ir informando de los mismos Claro, un tema realmente muy importante Porque muchas veces la cadena agroindustrial Pone el foco de atención en la levantada de la cosecha En el almacenamiento chico en un campo Y por ahí no le presta realmente atención a la etapa final De que esos granos vayan a exportación Y que lleguen con una calidad óptima, ¿no? Claro, aquí hay tres grandes aspectos Uno, como tú mencionas, la calidad El otro aspecto es la rentabilidad Y la rentabilidad pasa por bajar los gastos Pero sobre todo por bajar las pérdidas Una pérdida de un 1% en un acopio Equivale al 30, al 40, al 50% de los gastos de la copia Es decir que a nivel productor Un 0,5% no significa nada Y a nivel de un acopio Un 0,5% puede ser la diferencia Entre subsistir o no subsistir Entonces esto es, digamos, el detalle Por eso decimos que la post cosecha Es el negocio del centavo Y hay que poner atención en estos aspectos Los gastos, las pérdidas y la calidad Todo eso, por supuesto, en un marco de seguridad ¿Cierto? Estábamos viendo la primera parte De esta interesante nota que estamos haciendo Con el ingeniero Domingo Gianucci Realmente este curso que está planteando él Es muy, pero muy interesante Así que tomen nota de los datos Para anotarse Vamos a seguir hablando con el ingeniero Domingo Gianucci en el próximo bloque Ya volvemos con más información agropecuaria El aire de campo Coronada Campo Virtual del IPCBA Miércoles 28 de abril Online y gratuita La ganadería le suma a la agricultura y a la rentabilidad Establecimiento La Dorita Coronel Torrego Provincia de Buenos Aires Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar O al WhatsApp 54911 4415 8189 Usá tapabocas Alcohol en gel Ventilá ambientes Y mantén el distanciamiento con otras personas Sigamos cuidándonos Municipio de Bahía Blanca J.D.M. Preparación Años de experiencia en animales para exposiciones Amansado Desbasado Pelado Clasificación de rodeos Designación de servicios Inseminaciones J.D.M. Preparación 2-9-8-3 69-37-45 El Grupo de Hacienda Cooperativo Formado por las cooperativas La Alianza de Pigüé Ganadera de Poan Ganadera de Espartillar Y Cooperativa Agropecuaria de Dargueira Los invita a consultar la página www.ghc.com.ar Donde podrán visualizar Los remates físicos y los de internet Con la unión de todos Y el apoyo de los productores de la zona Agrocina SRL Venta de fertilizantes y agroquímicos Distribuidor de Vizcayart y Gleba Servicios de pulverización terrestre Rivadavia 1970 Bahía Blanca Teléfono 481-4404 Somos creadores de nuevos horizontes La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca Futuro en expansión Para qué comprar un tractor usado Si con la misma plata podés comprarte uno nuevo FB Maquinarias Concesionario oficial de los tractores Cherry by Lion De 30 a 150 HP Simple y doble tracción Tractores confiables Duraderos y con garantía Servicio postventa Visitanos en nuestro negocio de Bahía Blanca O llamanos al 291-648-2288 Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoblio Reajuste de haberes Jubilaciones Discapacidades Pensiones Drago 23 Piso 2 Oficina 8 Teléfono 455-4999 Ellos lo piden Y ellos también Tu mascota ya eligió Tu mascota quiere NutriCard El alimento balanceado premium más rico en proteínas Que rinde el doble que los demás NutriCard El alimento de verdad Pedilo en tu forrajería amiga Representa en Bahía Blanca y Zona Agropecuaria Centenario Ruta 35, kilómetro 7 y medio Teléfono 291-4279-054 DISA óleo hidráulica Hidráulica Máquinas y equipos Bombas hidráulicas Mangueras Reparaciones 9 de julio 901 Bahía Blanca Todo su capital Sus sacrificios Todo su tiempo Confiero solamente a manos responsables A una mano amiga Oficina en Bahía Blanca Florida 1015 Casa Central Puerredón 55 Saliqueló Agroautomotores Repuestos para tractores Pabri Y camiones Ford y Volkswagen Filtros Fleet Guard Lubricantes Cummins repuestos Nueva dirección Ruta 3, kilómetro 697 Teléfono 484-7171 Cabaña La Legua Próximo remate 10 de junio Para los creadores más exigentes La mejor genética Remata Lanuce Santillán Consignatarios Raíces Garaderas Jueves 27 de mayo Remate físico y online Desde la Sociedad Rural de Azul Remata Walas Consignatarios A partir de las 14 horas Abrimos un nuevo bloque En aire de campo Y con este muy lindo sonido de fondo Los terneros Detrás mío Seguimos haciendo el mismo Vamos a escuchar La segunda parte De la nota que le hicimos Al ingeniero Domingo Gianucci Quien es un especialista En plantas de silo Hablando sobre este curso Inminente Anótense que ya se viene En forma virtual Domingo El curso Específicamente A quien recomienda usted Que lo tome Que vaya destinado Bueno Esto es un Los cursos están destinados A personal práctico De las plantas de acopio Es decir Puede ser Desde el gerente de cereales O puede ser el encargado De planta O el ingeniero agrónomo Que está interesado En el tema O cualquiera Que esté interesado En lo que es Poscosecha de grano Pero digamos Está enfocado Para aquellos Que ya tienen Un conocimiento previo Sobre manejo De mercadería Porque vamos a hablar Desde La recepción El muestreo De la recepción El acondicionamiento El secado La limpieza El almacenaje Las mezclas El despacho Es decir Desde que entra La mercadería Hasta que sale Todos los procesos Que tenemos que tener En cuenta Para el control Y el monitoreo Y también La evaluación De gastos Combustibles Energía eléctrica Mano de obra En fin Bueno Y el El momento De inscripción Ya está abierta Y bueno Cuando El curso Es el 4 y 5 de mayo ¿No? Correcto 4 y 5 de mayo Son 2 horas Cada día De 4 a 6 de la tarde Es interesante También porque Se junta gente De toda Latinoamérica Entonces Podemos ir conociendo Un poco La realidad De cada De cada región Entonces Son 2 horas Un día 2 horas El otro día Todos los participantes Van a recibir Su certificado digital Y bueno Lo que estamos Trayendo aquí Es actualización Y capacitación Con 40 años De experiencia En la especialidad Entonces Creo que es interesante Que cuanto más gente Participe Mejor Bueno Ingeniero Yaluchi Muy amable Por prestarse a hablar Estos minutos Con nuestro programa Y bueno Como siempre Es muy bueno Aprender Todos los días Se aprenden Cosas nuevas Y esta es una forma A través suyo De seguir aprendiendo Para que los granos Que con tanto esfuerzo Se producen En nuestro país Lleguen A buen puerto Así que bueno Muchas gracias Por estar Del otro lado Gracias a ustedes Un abrazo A todos Todos los amigos Llegamos al final De aire de campo Gracias por estar Del otro lado Junto a nosotros Muchísimas gracias A todo el equipo Que trabaja Detrás De esta cámara Para que Junto a mí Podamos llevarle La mejor Información Agrícola Ganadera Del sudeste Buenarense En estos casi 14 años Que tiene aire de campo Gracias Obviamente A todas las firmas Comerciales Amigas Que nos apoyan Todo el año Y las firmas Que van a empezar A aparecer Durante todo mayo Que están adhiriendo Al aniversario De aire de campo Gracias también A todos Los que nos siguen A través de las redes Sociales El facebook Que tiene mi nombre Rubén Elias Berman El instagram A la gente Que nos llama Por teléfono Nos envía whatsapp Anótenlo 291-648-1530 Nos encontramos La próxima semana Y todos los días Principalmente En el facebook Hasta entonces Aire de campo El programa agropecuario Del sudoeste Buenarense Y sur De la pampa Con la conducción Del periodista Rubén Berman 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 Rubén Berman